Enseñan el mapa dinámico Aquí no hay pared o algo Mirad, mirad, venid un momento No, esto, esto La propia dueña, o sea El dueño de esta casa lo quitó Bueno, venid dentro del ayuntamiento y veréis lo que han hecho Otro ayuntamiento No, ayuntamiento del pueblo Ayuntamiento Es más grande que el de la ciudad, por cierto A ver quién ha sido Espera, que va a otro van Venga Y aquí fuera también, tío Este ya está baneado No sé cómo aguantáis, tío, menos mal que lo dejéis, joder El estrés te puede Eh, hay un laberinto Sí, lo he hecho yo, es súper fácil Es porque Sobraba Sobraba sitio Y digo, pues mira, voy a hacer eso Lo mejoré yo Pero si lo mío es de arriba, es que no tiene gracia Más grif Las farolas Sí, bueno, eso Todo en general está grifeado No Han ha pensado, vaya server Pensarán, este server es la hostia No, sí, bienvenado es Los admins Bueno Han grifeado hasta el laberinto No hay manera de salir de aquí Sí, sí que hay ¿Dónde? Por aquí Por el mismo sitio Mira, Blaumar Ah, que son automáticas Vale, estaba yo dando desde arriba Blaumar, sí que me ha quedado Quiero Hacerte un sermón ¿Por qué me estoy quedando sin comida? Y tú, Slide, y Sergio, y todo Medio corazón, y todo Vamos Soy el nuevo párrafo Coge tu asiento Esto me suena un poquito a cierto youtuber, eh No puedo sentarme No, tienes que hacer como si te sentases ¿Y cómo hago como si me sentase? Pusa Shift Pon el culo encima de la silla Mira cómo lo hace ¡Pero no le peguéis! A ver ¡Eh! Que me quedo sin vida, eh A ver Segunda fila, entonces Como el malote de clase A ver, ya está Vale, venga Hoy estamos reunidos aquí Eh Eh No había pensado el discurso ¿Qué haces, gilipollas? Coño, ¿es esto? ¿Es un objeto nuevo? Bueno, pues ¡El señor te ha iluminado! Para honrar este gran server Creado por Sergio Yo Y mucha otra gente Que 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 no lo vaya a decir Sleight ha contribuido mucho Pero Más que nada ha puesto pegas En este gran camino Y Como podéis ver Lo sigue haciendo Tirándome mazanas Mierda y de todo Y Bueno Deciros que El dios Talos Está con vosotros Para acompañaros En esta gran aventura En Minecraft Island ¿Por qué ¿Por qué nos construís un templo? ¿Ya lo tenéis? Hay una iglesia por ahí Hay ciertas iglesias Cada ciudad hay una iglesia No, el templo de Adito Viciado El templo de Sergio Hay Hay dos pirámides Con una estatua grande Así Me la apunto Con una estatua así Representándoos Como los dioses del mundo Y tal Si quieres poder ver Light Hazle el evento De la pirámide maya ¿La hago ahora? Hazlo solo con el blau mar Ah, vale Bueno, bien Espera Porque tú no puedes ir Si, si Ya está Bueno Oh, oh ¿Dónde estoy? Espera Abro aquí Pasar Pasar Si, ahora sería el momento De una musiquita épica Venga, venga Haz de fondo Uy, lo he roto Espera La verdad es que Minecraft es que Cuando en este server Es mejor que jugar el Skyrim Con mucha diferencia Hay un RPC ahí No digas mentiras Mentiras Uy, se ha bugado la puerta Que no puedes entrar Que esto es Staff Lauma, sal O te tiro un rayo ¿Ves como eres Dios? Y ahora ¿Qué hago? ¡Abrime! ¡Quiero entrar! Espera, espera Se ha bugado la puerta Yo que mal Le laí, tío En serio Que no puedes construir Nada, tío Sin cagarla ¡Oh! ¿Y este señor de fuego? No, no hay otra puerta Bueno Un NPC ¿Dónde estáis? Tiene como la cara De Joker de Batman En plan Con su risa Así De lado a lado ¿Y plomar? ¡Ay, ay! ¡Quemándose! Vale Sí, tú ríete, tú ríete Pues básicamente Tenías que llegar al final de todo esto Si me muero muchas veces Cualquier persona que se muera aquí Responderá aquí Mira, pon Barra set home Espera, T Barra Ahora cuando pongas barra home ¿Cuándo has puesto tu set home? Esa es pawn y ahí hay una puerta para el evento ¿Por qué salen cosas raras? Cosa del evento Hola, guapos ¡Ay, ay! ¡Hijos de! Ahora pon barra home Antes se había aparecido allí mismo Espera Joder, estás incentivando a que pongan eso Nada, amigo Y no se mueren nunca, ¿eh? Los putos cerdos Son cerdos ¿Cómo? ¡Pikman! ¿Y estos son enemigos oficiales? No, o sea, esto lo ha hecho alguno para hacer la gracieta ¿Y por qué no cogeis así como 50.000 de estos Y enfrentáis todo el server contra un ejército de estos? ¿Te crees que no lo hemos hecho? Joder, pues me he perdido muchas cosas, ¿eh? Sí, sí Me dais una espada de algo para matarlo, es al menos No La verdad es que ¿cómo cojones no se mueren, tío? Venga, da igual, pásale ello, si no les atacas no te harán nada Ah, ok Quita el like que no puede... No, no me harán nada, no, que va Ah, eso no me... Eh, venga, tío Dejad de hacer el puto evento este, tío Ya empezamos Ay, mierda Puta, nele, rack T, barra, home Hacen soniditos raros Vale, esto no lo completaré Si yo volase también haría muchas cosas A ver Ya, pero yo sin volar lo hago mejor que tú No te me piques, Rauwar, que yo soy el dios Dios Que tiro de strike y te... Uff, te muflo la cara Uy, esto... No, no, no iremos, eh Yo no... Yo no paso de aquí Sabiendo de sprintar, ¿no? Eh, sí Es que si no sprintas es un poco difícil ¿Se necesita sprintar? En alguna forma, sí Es que no tengo... Y encima me pone error Tiempo hasta el próximo teletransporte Pues nueve segundos No, no Bueno, me gusta mucho la recepción así Con los árboles y todo esto En plan navideño Esto va cambiando con las estaciones Bueno, lo cambiáis Sí, a ver Se ha puesto así Sergio creo que lo hizo Porque es navidad Pero no siempre está así Bueno Lo cambiaremos en alguna ocasión Pascua, Halloween Es que... Dios Lo quieres dejar Es otra cosa, tío Sí, porque... El vídeo como que va a durar mucho Y la gente se va a aburrir No, esto se corta No, digo que se corta en partes Para hacerlo así En plan... Ameno Vale, vuelvo allí Pero... No sé Hacedme unas escaleras O algo para pasar Ve a... Ahora ve a visita al Leonfront Vale, estoy aquí En el portal azul Pon barra spawn Que son estas varitas así En plan... No le des mierda, coño Light Que eres pesado, tío Ahora vengo Es que yo creo que alguien Me ha tirado todo el tiempo Tengo la... Porque están... Está como invisible, coño Están como invisibles y... No hacen ni gracia No hacen ni puta... Light, calla Venga Venga, pon barra spawn La, muero He venido hasta aquí ahora Para volver hasta ahí Uy Con lo que te ha costado Haciendo barra home Ahora ve por el portal azul Ah, sí Mira esto Donde acabas de entrar Aquí hay portales Para los eventos